Y tú, que tienes la gana prendida en mi corazón Cuántas veces me ríe por dentro Somos una mamá perdida Y yo, que soy el culpable de todos tus miedos Cada vez que te vengo de sueño Tanto sigo mi nube de herida Y tú, que tienes la gana Y tú, que tienes la gana Y tú, que tienes la gana prendida en mi corazón Tengo que sentirte quizás una sube Y tú, que tienes la gana prendida en mi corazón